Carla, ¿cómo el momento político, económico y social por el que pasa Argentina ha afectado el sector salud visual? Bueno, como todos sabrán, ya estamos bastante informados de la situación que está viviendo Argentina en este momento, en el que nos encontramos en un contexto muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ya desde hace un año venimos con bastantes inconvenientes en lo que es importaciones, tanto los laboratorios como los fabricantes. Por lo tanto, eso ha hecho que principalmente muchos de los productos de valor agregado hoy estén en falta y la gente que venía utilizando principalmente estos productos, altos índices, tratamientos especiales y demás, estén muy difíciles volver a reponerlos, volver a encontrarlos. Por lo tanto, lo que tiene que ver con patologías especiales y no tanto, pero bueno, ciertas ametropías y ciertos materiales, como te decía, hoy es más difícil encontrarnos. Carla, ¿cómo una empresa internacional como Transition vive este momento? ¿Qué hace para no desaparecer del mercado? Bueno, una pregunta bastante difícil me has hecho, Camilo. La verdad es que, como decís, tenemos que tratar de ser lo más inteligentes posible para poder seguir estando vigentes en las ópticas, principalmente en los puntos de venta, para los vendedores, que son quienes transmiten nuestros mensajes todos los días hacia el paciente, hacia el consumidor final. Entonces, ¿cómo hacer para cubrir esa brecha entre el hecho de no contar con la totalidad de productos y eso hacer, digamos, de que nuestro número de ventas haya bajado, pero a su vez seguir presentes? ¿Sí? O sea, no podemos hacer demasiadas promociones ni acciones porque no podemos generar demanda, ya que después se nos hace difícil cubrirla, pero a la vez es no desaparecer, no dejar de estar, no dejar de apoyar a la gente, digamos, que en todos estos años que hemos venido creciendo fuertemente, más de dos cifras en los últimos seis años, hemos crecido todos los años más de dos cifras, ¿cómo hacemos para que esa gente que nos apoyó y nos ayudó a crecer, que creyó en nuestro mensaje, que nos ayudó a transmitir, digamos, la idea de salud visual, no se sienta dejada de lado, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos afectados por la situación actual. Entonces, no queremos que sientan que nosotros dijimos, bueno, no estamos vendiendo, nos vamos de acá. Entonces, de alguna manera, las acciones que estamos haciendo hoy son puntualmente para no dejar de estar, para no dejar de, como decías vos, para no desaparecer y que sientan que Transitions sigue apoyando al mercado de la salud visual. Carla, vamos a cambiar un poco de tema. A su cargo están los clientes de Transitions de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina, contando Chile. Y Chile, sí. ¿Cómo está el mercado de Transitions en estos países? Bien, la verdad es que muy bien, estamos creciendo, estamos con un mejor número respecto al año pasado. Son mercados más pequeños que Argentina. No podemos pretender en número tener la misma cantidad de piezas, digamos, que no es que puede reemplazar un mercado por otro ante esta situación de dificultad, pero son mercados que están creciendo, son mercados que igualmente tienen todavía más potencial de crecimiento. Así que estoy apuntando bastante a ellos, principalmente, digamos, como primariamente por la parte de capacitación. Estamos dando mucho hincapié en eso, no solo a través de Transitions directamente, que puedo ir yo y viajar directamente, sino a través de los consultores que hay en cada uno de estos mercados, consultores Transitions, que llevan la información continuamente y están intentando desarrollar este mensaje de salud visual, también que se impregne en otros mercados de la misma manera que en su momento se impregnó en Argentina. Así que, sí, estamos muy bien, estamos creciendo, estamos contentos, estoy muy contenta con el resultado que estamos obteniendo, así que vamos a seguir fuertemente trabajando en esos mercados también. Carla, para finalizar, envíale un mensaje a todos los profesionales de la salud visual que sintonizan Franja TV. Bueno, ante todo, primero gracias a ustedes por la nota, gracias por estar preocupándose siempre de llevar nueva información al mercado. A los profesionales de la salud visual en general, que lo estén viendo, los felicito por estar viéndolo, porque significa que se están capacitando e informando continuamente. Y para los profesionales de la salud visual de mi región y puntualmente de Argentina, les digo que adelante, no bajemos los brazos y sigamos trabajando de la mejor manera posible, que en algún momento esto probablemente cambie y nosotros, Transitions, vamos a estar siempre apoyándolos ahí. ¡Gracias!